Y ahora nos comunicamos con el doctor Humberto Vélez, sociólogo, exministro de Educación y exdirectivo de Funides, para analizar la crisis provocada por la persecución del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia Católica, el arresto de Monseñor Rolando Álvarez y cuáles son las alternativas de salida después del mensaje del Papa Francisco. ¿Qué significa esta confesión oficial? Bueno, es un lenguaje digno de Orwell, que llamaba guerra a la paz y paz a la guerra. Todos los términos los invertía el gobierno. Quien estaba causando zozobra en Matagalpa era la presencia de tantos policías rodeando la curia. Matagalpa estaba sumamente tranquila antes de eso. Son ellos los que siembran zozobra, los que siembran opresión, los que intimidan. Es ridículo que digan que ahora están devolviendo la normalidad a Matagalpa. Ellos fueron los que la habían alterado. Ese mismo comunicado oficial dice que Monseñor Álvarez se encuentra bajo resguardo domiciliario en su casa en Managua, pero su casa está ocupada por policía. Obviamente, esto quiere decir que él ha sido privado de libertad. ¿Cuál es la condición hoy de Monseñor Rolando Álvarez? El que no puede salir de su casa o de algún local porque está rodeado de policía está preso, ya sea en un campo de concentración o en su casa. Está preso. No es resguardo domiciliar. Resguardo domiciliar es el que te da un CPF para que no te asalten la casa, pero puede salir y entrar tranquilamente. Esta es una tergiversación del lenguaje demagógica que ojalá no sea utilizada por nadie, más que por el gobierno, que trata siempre de endulzar la ponzoña que tiene. ¿Cuál es la condición de Monseñor Álvarez como preso? Él está preso por predicar, por ejercer su ministerio. ¿Cae dentro de la categoría de un reo de conciencia o de un preso político? Las dos cosas. Un preso político y un reo de conciencia. Víctima de una injusticia atroz porque nadie tiene derecho, ningún gobierno tiene derecho a echarte preso por expresar tus opiniones, sobre todo en una sociedad libre que debería seguir las reglas democráticas. Es un derecho humano expresar tus pensamientos, hacer críticas al gobierno y no tiene por qué echarte preso, perseguirte por ello, ni mucho menos expulsarte del país. Y este es un aspecto que hay que recalcar, lo que lo que se está cometiendo con el obispo Álvarez es una tremenda injusticia, una violación flagrante de los derechos humanos de él y de la iglesia. Hace unas semanas en este mismo programa vos señalaste que ante el cerco policial que entonces había contra Monseñor Álvarez, la conferencia episcopal debía hacer algún gesto dramático para sacudir la conciencia nacional e internacional, supongo, para evitar este desenlace como el asalto que ocurrió. ¿Cómo valoras la reacción de la conferencia episcopal? Es una situación incómoda para un católico que estamos llamados a respetar a las autoridades de la iglesia, a los obispos, tener que enfrentar este tipo de situaciones donde es imposible disimular la verdad. El hecho es que la conferencia episcopal de Nicaragua se ha estado comportando en una forma sumamente floja, hasta diría cobarde. Todos los comunicados, por ejemplo, cuando sacaron a las monjistas de la caridad, que fue un hecho terrible, haberse expulsado a 16 misioneras dedicadas a servir a los pobres, esto es un acto que debería provocar indignación, cólera, reclamo. Entonces lo que hace el obispo de Managua es decir que lamenta profundamente el dolor que están sufriendo. Yo lamento profundamente el dolor que está sufriendo alguien si alguien tiene un cáncer. Si vos tenés un cáncer y se murió tu mamá, yo lamento, me duele, me acompaño en tu dolor. Pero esto no es un cáncer, es una bofetada, una agresión de un gobierno. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Él no está sufriendo una enfermedad, las monjistas no sufrieron una enfermedad. Monseñor Álvarez no está sufriendo una enfermedad, está sufriendo una injusticia. Y eso hay que decirlo porque la verdad es importante proclamarla. Decía una de mis santas preferidas, Santa Catalina de Siena, basta de callar, decía. Gritar con 100 millones de lenguas. Veo que por callar el mundo está podrido. Este tipo de silencio, este tipo de ambigüedad, este tipo de suavidad es contraproducente. En el fondo indica miedo. Y no hay cosa que vuelva más agresiva a una fiera que tenerle miedo. No logran nada, al contrario. El gobierno se estende engayotado, piensa, los hoy me tienen miedo, los tengo fregados. Y se vuelve más agresivo. Ahí a los gritos le hace falta virilidad, plantarse y decir la verdad. Cristo jamás fue blandengue. Cristo le dijo de frente a los fariseos sus cosas. Les llamó sepulcro blanqueado. Él nunca tuvo pelos en la lengua. Entonces, ¿por qué vemos esta actitud tan sonsa, tan floja, tan poco viril? No tiene nombre. El comunicado de la conferencia episcopal en el que se solidarizan con Monseñor Álvarez, repiten incluso el término que utiliza la policía de decir que el obispo está bajo resguardo domiciliar. Y por el otro lado dicen que los otros sacerdotes fueron trasladados a la dirección de auxilio judicial. Todo el mundo sabe que fueron secuestrados, asaltados y llevados por la policía. Sí, ya eso no es casi flojera, sino es casi complicidad. Utilizar la misma terminología hipócrita y falsa del régimen para llamar resguardo a lo que es una cárcel, que en la misma conferencia episcopal o incluso algunos periodistas la usen, es volverse cómplice del lenguaje, de la terminología falsa del régimen. Uno de los deberes morales de toda persona, de toda organización y particularmente de la iglesia es la veracidad, llamar a las cosas por su nombre. De forma que no solamente hay que estar actuando en forma diplomática, el pueblo necesita escuchar la verdad. El pueblo nicaragüense necesita que quienes tienen autoridad moral les digan que se está cometiendo una injusticia inaceptable y no tratar las cosas como que fuera un dolor de cabeza o un cáncer. El gobierno, a través del comunicado de la policía, reconoce que le ha permitido al cardenal Brenes, al arzobispo de Managua, visitar a Monseñor Álvarez. Y por el otro lado, un asesor de la Curia Romana dice que el Vaticano está metido en una operación diplomática en la que el cardenal Brenes juega un papel importante. ¿Cómo se puede interpretar esta descripción? ¿Hay una negociación con el gobierno? ¿Cuál es el papel de Monseñor Brenes en esta crisis? Yo no veo mucho campo para negociar. Lo único que se puede negociar decentemente en estos casos es que liberen a Monseñor Álvarez. Si se está negociando que lo saquen del país, esto sería una claudicación triste, cobarde, porque es injusto que lo saquen del país. Es totalmente injusto que lo manden al exilio, que lo destierren, cuando no tiene el delito alguno por lo cual ser castigado. Es un hombre que ha hecho bien su labor y que tiene la valentía de expresar lo que otros no se atreven a decir. Entonces, ¿qué se puede negociar? Lo único que se podría negociar es que lo liberen, exigirle, pedirle al gobierno que lo liberen. Una negociación, yo te doy una cosa y vos me das la otra, pero no veo que puede dar la iglesia a cambio. La iglesia tiene que exigir que prevalezca la justicia. Analicemos las posibles opciones de salida que tiene esta crisis. Vos estás señalando una, la liberación de Monseñor Álvarez, el cese de la persecución contra la iglesia católica, pero el gobierno dice que lo está investigando por supuesta promoción de la violencia y esa investigación puede también concluir a una condena en la cárcel de Chipote o a mantenerlo bajo el estatus de casa por cárcel como está actualmente o a desterrarlo del país. ¿Qué buscan frente a estas opciones Daniel Ortega y Rosario Murillo? Sí, yo creo que para ellos lo ideal sería que se repitiera el episodio con Monseñor Baez, que el Santo Padre, que es el único que puede ordenarle al obispo irse del país, le ordene, le diga vengase a Roma o salta de Nicaragua. Eso sería la solución ideal para el gobierno porque se deshacen de un supuesto adversario, de una voz profética y no pagan el costo de ser ellos quienes lo expulsan. La segunda alternativa sería, si eso no funciona, que ojalá no funcione, sería que el gobierno lo expulse, que implica un costo político, un golpe a los nicaragüenses, se deshacen de un profeta, pero pues no lo tienen en la cárcel, que sería la opción más difícil para el gobierno porque va a despertar un dolor permanente en el pueblo nicaragüense y en la comunidad internacional, va a ser una espina dentro del zapato. Al chipote dudo que lo lleven por razones de costo político, aunque nuestro gobierno ha demostrado que le importan muy poco los costos políticos, pero sí veo como una posibilidad que lo mantengan por mucho tiempo en casa por cárcel, como es el caso de tantos presos hoy día. Pues decía, ojalá el Papa no intervenga para pedirle al Obispo Álvarez que se vaya del país. ¿Puede el Vaticano, a través de otros mecanismos de la diplomacia, intervenir junto con el Cardenal Brenes para ofrecer alguna forma de anuencia a que Monseñor Álvarez salga del país y no a través directamente del Papa Francisco? Técnicamente, jurídicamente es imposible. Solamente que Monseñor Álvarez aceptara lo que le están diciendo y por propia voluntad decida irse. Pero el único que le puede ordenar en contra de su voluntad irse del país es el Papa, es el único. No puede la Secretaría de Estado, ni lo más que pueden hacer es sugerirles, suplicarles, ofrecerles algún cargo bonito fuera del país, pero no lo pueden obligar. ¿Qué impacto tendría para la Conferencia Episcopal el destierro de Monseñor Álvarez, ya sea por la vía de la fuerza del gobierno o por la vía de alguna suerte de anuencia o aval de la misma Conferencia Episcopal o del Vaticano? El mensaje estaría muy claro. Cualquiera de ustedes, sacerdote o obispo que se atreva a defender los derechos humanos, alzar su voz a favor de la libertad, de la democracia o de alguna forma parezca estar criticando al gobierno, se expone o a la cárcel o a irse del país. Lo que quiere el gobierno son dos cosas. Una es callar a la iglesia y lo están medio logrando con la Conferencia Episcopal. Tener una iglesia sumisa, acobardada, calladita, arrinconada, pasiva. Y el otro objetivo es también descristianizar el país, atacar las creencias religiosas, evitar la función evangelizadora de la iglesia. Por eso corrieron a las monjas de la caridad, por eso cerraron la Fundación Fabreto, porque tienen un doble agenda, una agenda política y una agenda ideológica anticristiana. Pero el gobierno se jacta también de que en algunas diócesis, en particular, por ejemplo, en la diócesis de León y Chinandega, el propio gobierno está promoviendo las actividades religiosas. Vimos al obispo Sándigo inaugurando una obra que construyó la alcaldía de León en el costado de la catedral, incluso poniendo ahí la bandera del Frente Sandinista. Sí, eso es lo que ocurrió en la década de los 80. Había que el sector de la iglesia identificado con la teología de la liberación, la llamada iglesia popular, que tenía amiga del gobierno, tenía acceso a los canales de televisión, tenía acceso a los medios, recibía incluso financiamiento internacional sin ningún problema y luego estaba la iglesia católica jerárquica con el cardenal Obando que era hostigada, le quitaron la televisión, no le permitían recibir donaciones. Estamos repitiendo un poco lo mismo y eso ha sido la práctica de países comunistas como China, Rusia, de tratar de cultivar al lado de la iglesia ortodoxa, católica, veraz, otra iglesia paralela, la llamada iglesia patriótica, le decían en China que son sacerdotes cómplices del gobierno que reciben regalías, reciben abrazos, reciben beneficios y siempre pues, desde que nació el cristianismo, entre los 12 discípulos de Cristo salió un juda, siempre hay quien traiciona al maestro. ¿Qué representa hoy Monseñor Álvarez en Nicaragua, en la iglesia católica, ante la ciudadanía, bajo esta condición de reo de conciencia impuesta por el gobierno de Daniel Ortega? es la voz es la voz de la iglesia libre, la voz de la iglesia valiente, la voz de la iglesia fiel, ha llamado a decir la verdad y a llamar las cosas por su nombre, un ejemplo ha sido él de valentía, como también lo era el Monseñor Baez y lo han sido otros sacerdotes y golpearlo a él es golpear esa estatura, esa fibra moral valiente de la iglesia. Usted decía hace un momento el gobierno pareciera que no le importan los costos políticos en que incurre al ejecutar este tipo de agresiones contra el obispo, contra la iglesia y la persecución tiene algún impacto a mediano plazo tomando en cuenta las repercusiones que esto puede tener en el país incluso en el seno de los mismos seguidores que apoyan al gobierno. Sí, es posible. Yo creo que cualquier persona que está dentro del gobierno pero tiene un poquito de conciencia de independencia mental ve con desagrado o con reserva lo que está ocurriendo sobre todo si son católicos. No puede un católico estar contento de que se estén persiguiendo a la iglesia. No solamente a algunos jerarcas sino también a monjas y a otras organizaciones católicas. No puede, es incompatible con el ser católico estar contento con eso y además puede ser que otros que sin ser católicos estén viendo que este tipo de acciones no le traen ningún favor al gobierno sino que más bien le implican un costo en cuanto a su impopularidad creciente dentro y fuera del país. Claro que a ellos aparentemente al gobierno actual no le importa ser popular o impopular está confiado en que tiene el control de las armas la fidelidad del marxista leninista general Avilés cuyo hijo mayor se llama Lenin y la complicidad de China y Rusia. Entonces dice con esto es suficiente tenemos Avilés el alto mando del ejército tenemos Rusia tenemos China nos limpiamos con el resto del mundo eso pareciera la actitud actual que les puede llegar a es un juego peligroso. El asalto a la curia episcopal y el hecho de que es un reo de conciencia del régimen sigue estando en primer plano a nivel internacional ha sido condenada no solamente por líderes políticos por la mayoría de las conferencias episcopales de América Latina de Estados Unidos de España y de otras partes que están utilizando un lenguaje directo ¿qué impacto puede tener esta solidaridad en la crisis que tiene hoy Nicaragua? Impacto sobre la conducta del gobierno no es probable que tenga mucho puede ser de que los haga pensar un poco más pero sí tiene impacto este tipo de pronunciamientos sobre la moral el ánimo de los católicos y del clero nicaragüense es reconfortante sentir cuando estás bajo persecución que hay gente que se solidariza con vos que entiende tu causa que protesta las bofetadas los atropellos que se están haciendo entonces estas manifestaciones de solidaridad y de respaldo son sumamente importantes quería compartir con la audiencia y con vos Carlos Fernando también la importancia pues de este tipo de pronunciamientos que ojalá que los tuviéramos internamente dentro de Nicaragua esta Santa Catalina de Siena que te la mencioné le reprochó incluso al Papa Gregorio XI en el siglo XIV el Papa estaba en Aviñón y ella estaba pidiéndole que se volviera a Roma y el Papa le había dicho que tenía una promesa secreta de volver a Roma pero no se atrevía porque le daba miedo y ella le dijo sea hombre dice largo tiempo desee ver un hombre viril y sin temor alguno aprendiendo de Cristo que virilmente corre a la probiosa muerte de la cruz interesante y luego otra frase que le dijo cuando se trata de prometer obras y sufrimientos por la gloria de Dios os mostráis hombre no me resustéis luego hombre cuando llegue hembra cuando llegue el momento de realizarlo esta santa no tuvo pelos en la lengua para hablar clarísimo y es algo pues que echamos de menos echamos de menos en Nicaragua el hablar claro sin miedo diciendo la verdad y no con esa actitud gallo gallina que más bien hace más agresivo al adversario esta mañana finalmente el Papa se pronunció sobre Nicaragua desde el Vaticano dijo que seguía con dolor y preocupación la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones sin mencionar cuál es esa situación ni a Monseñor Álvarez o a la iglesia por su nombre ¿cómo valora el impacto de este mensaje del Papa? el mensaje del Papa hay que entenderlo que no es igual que el mensaje de un obispo su posición es mucho más elevada infinitamente más importante y es jefe de la iglesia universal y al mismo tiempo cabeza de Estado no sabemos en su caso lo que se juega tras bambalinas él es la última autoridad que pudiera apelar o negociar directamente con el gobierno no sabemos lo que hay tras bambalinas por ejemplo no sería remoto que el hecho que a Monseñor Álvarez no lo tengan en el chipote sino que en casa por cárcel puede haber habido ahí alguna mediación vaticana yo entiendo que el pronunciamiento del Papa puede haber decepcionado a gran parte de la audiencia de que peleaban algo más contundente más directo mencionando a Monseñor Álvarez pero como te dije antes la situación de él es diferente y podría echar a perder cierto tipo de iniciativa al menos desde su perspectiva si fuera a pronunciarse en una forma muy muy abierta el Papa también aboga por un diálogo abierto y sincero dice para encontrar las bases de una convivencia respetuosa y pacífica está hablando de un diálogo entre el gobierno y la iglesia entre el gobierno y la conferencia episcopal o entre el gobierno y la sociedad civil nicaragüense porque todos los líderes de la oposición de Nicaragua están presos incluso cuatro de los miembros de la alianza cívica que firmaron el último acuerdo del diálogo nacional que el gobierno incumplió en 2019 también están presos entonces ¿de qué diálogo estaría hablando el Papa? Sí es un tema que se presta a expresiones genéricas un poco carentes de suficiente garra pero la parte positiva que yo veo es que al llamar al diálogo que un Papa no puede dejar de hacerlo ni nadie puede renunciar a que el diálogo sería al menos idealmente la solución para la mayor parte de la crisis le está poniendo la pelota en la cancha al gobierno porque la iglesia ahora está oficialmente pidiendo un diálogo llamando al diálogo ahora le toca al gobierno dar algún paso a alguna iniciativa decir bueno voy a soltar a los presos con una expresión de diálogo voy a crear una nueva mesa de interlocución o voy a sacar algunos representantes de la oposición para hablar con ellos pero pues una cosa positiva que veo es que al llamar al diálogo el Papa está poniendo la pelota en la cancha del gobierno y el gobierno si se queda callado está rechazando el diálogo y si abre las puertas de una forma muy insuficiente igual es decir yo veo esa parte positiva igual que veo positivo que expresó el Papa preocupación que es un término que no han usado mucho nuestros obispos está siguiendo de cerca y preocupado por lo que pasa en Nicaragua es decir está dándole nota pública al gobierno de que sabe lo que pasa lo está siguiendo y le preocupa yo creo que eso bastante 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 bueno no es como no es lo que la gente espera en una forma más contundente pero tal vez puede ser y eso solamente lo sabrá el Padre el Santo Padre puede ser la forma prudente y sabia de abordar desde su perspectiva de pontífice el problema de Nicaragua volviendo volviendo a lo que hablabas al inicio de esta entrevista sobre las opciones que se barajan sobre Monseñor Álvarez consideras que este mensaje apunta hacia la libertad de Monseñor Rolando Álvarez o a una especie de apaciguamiento con la dictadura Ortega Murillo que hoy está persiguiendo a la Iglesia Católica bueno yo no creo que ningún apaciguamiento puede ocurrir si la dictadura no tiene alguna apertura dialogal y el hecho que haya dicho el Papa que está preocupado y siguiendo de cerca lo que le pasa a personas ya sabemos que esos son los obispos y sacerdotes e instituciones sabemos que la Iglesia y también otras instituciones es una señal de que le está doliendo esa situación evidentemente le está doliendo la situación de prisión por muy benigna que sea de Monseñor Álvarez y la prisión no benigna de otros sacerdotes y eso indica claramente un deseo de que eso se solucione que deje de sufrir y es un llamado sutil al gobierno Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!